Nuestra memoria del día de hoy, 19 de abril, para que aprendan, señores de la derecha, no le mientan al pueblo, sean sinceros, ustedes no quieren a este país, ustedes saben más del 4 de julio, ustedes saben más de ese día, del 4 de julio, te tiran cohetes algunos y celebran muchas cosas ahí, ruedalo, mira, mira, mira. 19 de abril, era jueves santo, y la rebelión se dio en todos estos espacios, era la acumulación de varias rebeliones, el espíritu de Hualt, España, el espíritu de José Leonardo Chirino, el espíritu que siempre estuvo presente del generalísimo Francisco de Miranda, el espíritu del joven Bolívar, allanado y capturado meses antes del 19 de abril, y sacado de Caracas, exiliado allá en los valles de Aragua. En toda Venezuela hoy, en el día de la... bueno, esta fecha patria. En toda Venezuela hoy, en el día de la... en el día de la... bueno... en el día... En el día de la... En el día de la... En el día de la... Hoy 19 de abril, que fue el día de la... Pa' ver qué fue lo que me decía la maestra. Cuántos reglasos me dieron y yo no me lo aprendí. A ver, ¿sabrá ese señor quién es en Paran y sabrá más o menos de ese cuento? ¿Sabrá ese señor que existió una casa amarilla? ¿Sabrá algo de él y algo de eso? Son unos mentirosos, ellos no quieren al país, hermano, no les interesa la historia, ellos no saben. Y lo peor es que este farsante en algún momento le puso su comando de campaña a Simón Bolívar. ¿No entiendes? Y lo peor es que esos farsantes hablan de Venezuela como que si les interesara. Y no conocen la historia, no saben de por qué viene, de dónde viene la sangre antiimperialista, el tema de la lucha por la libertad de los países, compadre. Oye, nosotros no podemos equivocar y hay cosas que combatir y vicios dentro de la revolución, gente humana que se deja llevar por otro sentimiento. Pero compadre, yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos jamás permitirían que otra persona del extranjero viniera a dominar nuestro suelo. Porque venimos de ahí, de la lucha. Ustedes vieron como Nicolás está hablando tranquilito, sentado. Ahora cargan también una vaina porque el presidente anda sentado. No, está enfermo y tal. Ah, bueno, pues. Bueno, no puede hablar sentado. Primero que si yo fuera Nicolás, cada vez que me toque hablar dos horas me sentara. Porque Nicolás mía como, no sé. Hay que sentarse un ratito. Y además que vienes de un acto. Además se sienta, chico, porque el hombre trabaja. No es como estos pendejos que se la pasan paseando, viajando. Y una vez, cada no sé cuánto, se paran a decir una cosa diez minutos. Pero bueno, el tema estaba ahí sentado, relajado. En plena Plaza Bolívar, donde pasaron los hechos. Explicando por qué y por qué sigue estando actual ese grito de independencia. Fue el primer grito que se dio, que no se firmó nada, pero fue el primer grito. Fue una rebelión. El inicio, o digamos, algo que ya hervía entre el pueblo. Lo que sucedió allí en esas calles, en esa plaza que está cargada de historia, hermano. Y está vigente ese grito ahora más que nunca con los avanzadas que ha tenido la derecha.